¿Qué tal? ¿Cómo están? Para que no me extrañen y me sigan odiando, bienvenidos a esto que es BeatTrends. Gracias por acompañarnos en este espacio serio, responsable, que les da información verídica. Y hoy vamos a hablar, aunque usted no lo crea, hoy este programa va a hablar de ecología y va a hablar de los árboles. Fíjense que estoy leyendo un estudio publicado por Nature Ecology and Evolution. No sé qué diablo, o sea, pero suena así como que... Bien fresa. Acá. Partido verde. Así es. Bueno, pero este estudio, escuchen bien, comprueba la existencia de una red de comunicación natural entre los árboles. O sea que los árboles hablan entre sí. ¡Oh! El señor de los anillos. Ándale. Y yo también cuando leí la nota dije, wey, señor de los anillos, ¿no? No, no, no. Ah, seguimos pensando si los vamos a ayudar. ¿No? Y 40 años después. Ah, seguimos pensando si los vamos a ayudar. ¿Una película después? Pues... Ah, seguimos pensando. Ya hasta que llega el clímax de la película y entonces entran en acción los árboles, ¿no? Pero, a ver, estaba yo pensando, este, o sea, ¿qué te podría decir un árbol? ¿O qué sería de decir los árboles? Ay, ahí viene otra vez ese perro a mearme, ¿no? Este, ¡ah! Un hipster viene a abrazarme. ¡No, no, no! No, este, ¿qué otra cosa podrían decir los árboles? Ah, otro imbécil que viene a poner un corazón con su navaja, ¿no? Seguramente son las cosas que... O sea, ¿qué más te podría decir un árbol? Pues yo creo que cosas así, ¿no? Eso, José, un pajarito. Sí. 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 Ahí viene otro borracho a defecar. ¿Ah? Ah, pues es que... ¡Eclamó el príncipe! Ahí viene otra vez la señora Fodonga a dejar sus bolsas de basura encima de mí. ¿De veras por qué tenemos esa...? Bueno, yo no, pero la gente, ¿no? Tiene como esa obsesión de dejar bolsas de basura abajo de los árboles. Ponguemos en medio. Pero, bueno, sí, puede ser una de las razones, ¿no? Puede ser una de las razones, pero... Pues, o sea, qué chido que los árboles se comuniquen entre sí, pero yo creo que no dirían nada más allá de eso, ¿no? Ah, quiero dormir, che pájaro. Deja de silbar, ¿no? Este... Aparte sí me los imagino así como todos amargados, ¿no? Así, años de estar parados en el mismo lugar. Diablos, no me puedo mover. Quisiera sentarme. Sí, quisiera volver a sentarme. Oh, por Dios, extraño ser una planta y no tener que soportar esta bola de imbéciles que vienen a verme. Queremos en el momento. Exacto. Sí, también, también. No sé. Pues, o sea, qué chido que hablen entre sí. Este... Pero la verdad es que no siento que haya más allá de eso, entre los árboles y esos mensajes. Bueno, así como los humanos nos comunicamos a través de la World Wide Web, o sea, el Internet, aquí a estos güeyes le pusieron la Good Wide Web, o sea, Good haciendo referencia a la madera y a los árboles. Y dicen que es a través como una especie como de raíces y de hongos, lo cual no me gusta mucho, sobre todo ahora que estamos viendo The Last of Us y que resulta que los hongos podrían conquistarnos en un futuro, ¿no? ¿Ah, caray? ¿Cómo? Sí. Bueno, ya, Mickey y Charlie, eso tendrás que verlo tú con tus propios ojos, este, viendo The Last of Us. Ya platicaremos en su momento. Pero sí, o sea, que los hongos podrían apoderarse de nuestro cerebro y conquistarlos. Ya no te vas a volver a comer una quecedilla de cuitlacoche de la misma forma a partir de ahora. Una de hongos. No me irá a hacer daño, ¿no? Miedo. Sí, sí, sí. Una de hongos, ¿no? Exacto, sí, no, no, no. Bueno, ya, dejemos esto y vámonos, porque ya empezamos hablando de árboles y acabamos hablando de hongos. Y si seguimos hablando de hongos, podemos hablar hoy de... Exacto, pero no, ya, mejor vámonos. Vámonos a la peste. ¡Ay, qué sí! Ya, vámonos a la goma. Adiós, ahí se ven. ¡Uh! ¡Uh!